¿Existe un tratamiento mínimamente invasivo para los nódulos mamarios? Por ahora, los tratamientos mínimamente invasivos incluyen la biopsia asistida por vacío y la ablación térmica. La biopsia asistida por vacío se aplica en cirugía plástica para nódulos mamarios benignos debido a la pequeña incisión. La ablación térmica comprende ablación por microondas, ablación por radiofrecuencia, preoblación, entre otras. Debido a las ventajas de inactivación de células de tumores in situ, sin estirpación quirúrgica, heridas pequeñas, recuperación rápida y efecto cosmético, la ablación energética se ha convertido en un tratamiento principal. Además, en los nódulos mamarios, la ablación por microondas con el área de ablación controlable, una corta duración del procedimiento y otras características, es cada vez más popular entre médicos y pacientes. ¿Qué es la ablación por microondas de los nódulos mamarios? Los médicos apuntan y colocan la antena en los nódulos bajo la imagen de ultrasonido en tiempo real. La ablación por microondas calentaría los tejidos alrededor de la antena, lo que provocaría necrosis por coagulación de las células y curaría la enfermedad. ¿Cuáles son los cuidados postoperatorios de la ablación por microondas? Los pacientes deben permanecer en cama y descansar durante un tiempo, con una dieta libre de grasa y sodio. Sobre la base del efecto curativo local, es necesario un seguimiento regular durante al menos un año. Eso fue todo por hoy. Esperamos que todas las mujeres cuiden mejor sus senos estando atentas y aumentando nuestra conciencia para la autoprotección. Gracias por ver este video.